Música Hola gente de Youtube ¿Cómo han estado? Aquí estamos en un nuevo video De JohnGamer, aquí les presento Un nuevo video, así es por fin un nuevo video Después de tantos Tantos días ¿Por qué no había subido el video? Y esta vez no fue como la Caso anterior donde pues yo No subí porque pues no pude Ahora pues Es otro caso, en este caso Lo que me pasó es que no tuve internet Por casi una semana, pues llevo Sin internet, bueno llevaba sin internet mejor dicho Desde el miércoles o martes pasado Digámoslo por ahí Y este video estaba planeado para el martes Ya lo había subido todo pero pues No tuve internet, luego lo volví a resubir Para que pueda explicarles mejor la situación Apenas ayer, domingo Me volvió el internet, así que era muy noche Ya, pero decidí hacerlo ahorita Para que pues No sea tan tarde Si, mil disculpas a todos Los que les he dicho en serio Pues si se preguntan Si van a vivir todos los dos juegos Que he prometido No van a Si no van a venir En este caso si van a venir Los dos que Pues nos falta Milk Choco Y Final Fantasy 4 El de Milk Choco Estará en esta semana Ahora si se los prometo Ahora ya no hay nada que me lo impida Y el de Final Fantasy 4 Estará aproximadamente Para antes de que termine octubre Cuando termine ese video Cuando ya haya estrenado ese video Pues ahora enseñaré todo lo que viene En el mes de octubre Bueno lo que queda de octubre Mejor dicho Lo poquito que queda de octubre Noviembre y Diciembre Así que espero que les guste este video Deben apoyarlo con un gran like Así que empecemos Para los que ya sean viejos del canal Sabrán como hacer cada una de las cajas Que hemos enseñado Tanto como grandes Tanto como chicas Pero para los nuevos Se los voy a explicar Ahorita Principalmente para hacer La caja En este caso Lo que necesitarás Son las plantillas Que las dejaré en el link De descripción de este video Pues en este caso He formado el diseño de la caja En este caso Vamos a hacer la caja Del juego de mesa de Sonic Si no has visto ese video Pues se lo dejaré abajo Para que lo puedas ver Antes de ver la caja En este caso Para hacer la caja Necesitaremos Muy pocos materiales Materiales reciclados Muy fáciles de conseguir Necesitaremos Un cuarto de papel cascarón O un cuarto de cartón Y un octavo de papel cascarón Necesitaremos Dos En este caso Son de diferentes Diferentes medidas Porque Hagan de cuenta que Lo que viene siendo La caja y la tapa Pues si Necesitan mucho cartón Así que necesitaremos Pues lo que les he pedido También para hacer esto Necesitaremos Si ustedes quieren Recordarlo Pues Opción de ustedes Es con Fomi Fomi azul En este caso Yo he elegido Fomi azul Necesitarán también Silicón La pistola de silicón Necesitaremos Unas barras de silicón Obviamente Para hacer Que cada una De las laterales Pues se pegue Como estamos viendo Tendrán que pegar Cada una de estas Ahora si que ya Tengamos los materiales Para hacer esto Ah Y por último Lo meten en tijeras Y lápiz adhesivo O prit Como lo que buscan Más en su país Cuando ya tengamos Todos los materiales Lo que vamos a hacer Es recortar Pues la cara De la caja La cara de la tapa Mejor dicho Que viene siendo La que están Viendo en sus pantallas Y después Cuando tengamos La cara Lo que vamos a hacer Es recortarla Pegarla a un cartón Cuando ya tengamos Recortamos el cartón Y para hacer las laterales Igual Como lo hicimos La misma forma De la cara Lo haremos De la cara lateral De la caja Cuando ya tengamos Todas las partes Podrán ponerle De opción Estos Rectángulos Como diseño Si ustedes quieren Pero si no lo quieren Lo único que tienen que hacer Es pegar Cada una de las partes Cada una de las laterales A pues unirla Como estamos viendo Unir cada una de las laterales Para que pueda formar La tapa En este caso Como estamos viendo Así tendrá que quedar Cuando ya tengamos esto Ahora pues lo que sigue Es lo que viene siendo La caja Donde vas a guardar todo En este caso Yo no le he puesto Como siempre Le pongo Pues sus paredes Para que pueda Digamos que Separar Con una de los objetos Personajes Pero aún así Aquí estará Para que ustedes puedan guiarse Lo único que tendrán que hacer Es ponerle Una Una lateral A cada una de estas partes Donde está marcado azul En este caso Los centímetros Pues son de 3 centímetros De cada una de estas partes Y es que De ancho En este caso Es lo que mide La línea La línea azul De largo Pues es de 3 centímetros Para que pueda quedar bien Necesitamos hacer 3 centímetros Cada lateral Para que pueda hacer esto Luego cuando ya tengamos esto Pues Cuando ya tengamos De laterales Primero lo que vamos a hacer Es ponerle Obviamente Lo que viene siendo La plantilla Pegarla igualmente Como lo hicimos Con la tapa Pegarla a un cartón Recortarla Y luego Como lo hicimos De la misma forma De las De las laterales De la caja De la tapa Mejor dicho Hay que hacerlo Pero de forma diferente Así Esta estaba para abajo Esta para arriba Así de esta forma Hagan de cuenta Como si hicieramos Una tapa de nuevo Más chica Obviamente Pero en lugar de ponerla Poner la plantilla así La pondremos adentro Algo así Es como debería quedar Cuando ya tengamos esto Pues solo hay que ponerle Las laterales En cada uno De los rectángulos azules De que medidas son Las laterales Y pueden ser También de la De las mismas medidas Que vienen siendo Las laterales de la tapa Para que pues no se vea Tan Tan mal Así como ven Pues queda exactamente igual Entonces aquí ya tendrán Para guardar Todo lo que Viene en el juego de mesa De Sonic Así que pues espero Que les haya entendido Si tienen una duda Me lo pueden decir En los comentarios Pues ya tengo aprendiendo Todos los videos Que voy a traer En los próximos meses Espero que les haya gustado Este video Apóyanlo con un gran like Ya somos casi 340 suscriptores Se los agradezco muchísimo Y aunque no crean Pues Si Hayan leído En los comentarios Y se los agradezco Por todo el apoyo Todos los juegos Que me hayan recomendado Algunos Que me han pedido Pues se han recibido Mucho apoyo Como en el caso De mi chavo Que recibió mucho apoyo Hace mucho tiempo Y ahorita ya está A punto de ser real El juego de mesa De Brawl Stars Y así Así que espero que les haya gustado Nos vemos A la próxima Yo me despido Yo soy John Gamer Adiós Gracias por ver el video